This is not the remix Desde que estábamos en la high Escribías mi nombre en tu cuaderno Yo pienso en ti cuando estoy high Y ahora picheas pa' comernos Dame un ratito y más nada Después si quieres no te escribo más nada Parezco a Google buscándote Quiero hacer una serie que se llame Toda la noche dándote, baby Dime si andas con ese bobo andas sola Yo en el Mercedes y él te tienen el coro ya Si un día de esto bello a ti te descuida Yo voy a hacerte mía Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Como te lo hacía This is not the remix Desde que estábamos en la high Escribías mi nombre en tu cuaderno Yo pienso en ti cuando estoy high Y ahora picheas pa' comernos Dame un ratito y más nada Después si quieres no te escribo más nada Parezco a Google buscándote Quiero hacer una serie que se llame Toda la noche dándote, baby Dime si andas con ese bobo andas sola Yo en el Mercedes y él te tienen el coro ya Si un día de esto bello a ti te descuida Yo voy a hacerte mía Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Como te lo hacía This is not the remix Desde que estábamos en la high Escribías mi nombre en tu cuaderno Yo pienso en ti cuando estoy high Y ahora picheas pa' comernos Dame un ratito y más nada Después si quieres no te escribo más nada Parezco a Google buscándote Quiero hacer una serie que se llame Toda la noche dándote, baby Dime si andas con ese bobo andas sola Yo en el Mercedes y él te tienen el coro ya Si un día de esto bello a ti te descuida Yo voy a hacerte mía Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Como te lo hacía This is not the remix Desde que estábamos en la high Escribías mi nombre en tu cuaderno Yo pienso en ti cuando estoy high Y ahora picheas pa' comernos Dame un ratito y más nada Después si quieres no te escribo más nada Parezco a Google buscándote Quiero hacer una serie que se llame Toda la noche dándote, baby Dime si andas con ese bobo andas sola Yo en el Mercedes y él te tienen el coro ya Si un día de esto bello a ti te descuida Yo voy a hacerte mía Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Como te lo hacía This is not the remix Desde que estábamos en la high Escribías mi nombre en tu cuaderno Yo pienso en ti cuando estoy high Y ahora picheas pa' comernos Dame un ratito y más nada Después si quieres no te escribo más nada Parezco a Google buscándote Quiero hacer una serie que se llame Toda la noche dándote, baby Dime si andas con ese bobo andas sola Yo en el Mercedes y él te tienen el coro ya Si un día de esto bello a ti te descuida Yo voy a hacerte mía Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Como te lo hacía This is not the remix This is not the remix Con ese bobo andas sola Yo en el Mercedes y él te tienen el coro ya Si un día de esto bello a ti te descuida Yo voy a hacerte mía Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Como te lo hacía Yo voy a hacerte mía Yo voy a hacerte mía